¡Gracias! 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 ¡Feliente Comunidad! ¡Cuántos y tres horas! Algo delante está empezando a caer, ¡Vanta, Tomado! ¡Viva, López, López, López! ¡Viva, López, López, López! ¡Viva, López! ¡Viva, López, López! ¡Viva, López! ¡Y la Pumplonové! ¡Viva para avanzar! ¡Viva, López! y y y y y y y no hay personas que tienen muchos talentos, pero ellos están diciendo cuando va a ser tiempo, el tiempo de Dios perfecto no importa si no sabes que, no te propongo ayunca y digas, no llevo la libertad, no se puede dedicar todo el tiempo para que las personas pasen a ese lugar a cantar yo quiero decir que así no es que el papón te está tomando vueltas, no lo que te quiero decir es que si tu das tiempo que Dios te está enseñando, sabes que, te dan el primero para que avance es para que sigas, para donar en la dirección, y la órbita de Dios, cuando nos agarraba, para que vives y la suerte, y la suerte, y la suerte, ¿cuántos quieren que Dios le dame en esta noche? ¿cuántos quieren que Dios le dame en esta noche? Yes destaudquis con la escritura ¿que quieren que Dios le dame en la escritura? empiece a escuchar el profeta que esta aqui adentro primero, maquie despues dure que está afuera ¿cuántos dicen todavía Dios? y a su nombre en una oportunidad de ir a unión y se escucha primero el asma ¿acaso cae duro? no, el asma del balán tenía la visión por eso usted tiene que entender que una persona que lo vea quizás así como insignificante ese es el que tiene la visión ¿cuántas veces quizás esa persona que todavía no habrá salido ¿cuántas veces no lo hablamos de usted? ¿qué es su nombre? Dios va a ser en un milagro que estará hay una persona que el Señor me está doministrando aquí esa persona tiene una genia en su corrupto y Dios no va a ser esa persona que sufre problemas con la administración yo voy a pasar lo que tengo pero Dios te va a estar el que tiene el Espíritu Santo porque sabe algo porque si le encuentro esto es al Señor ya no predica ni mágiles sino mi amigo cuanto dice gloria a Cristo gloria a Cristo vamos a buscar rápidamente estos santos preámbulos Dios le diga a mi hermano María que está aquí esta noche con nosotros mi hermano mi amigo de la infancia y que estamos y que estamos a Cristo después que ha sido lo malo pero aquí está carrabando a Dios libro de Marcos 1.16 para los que no me conoces mi nombre yo soy Martínez en cuanto a la infancia de Dios ya sé que en un poquito en cuanto a Dios está coronado y el pastor tomando la cabeza a quien amo tú ¿cuánto amas a tu pastor? ¿cuánto amas a tu pastor? ¿cuánto amas a tu pastor? ¡amén! entonces eso automáticamente cuando dice pastor cuando el señor todavía no se termina así cuando le está diciendo que amo el pastor ¿no sabe por qué? porque el pastor cada día le da un paso frecuente y con ese paso te empieza a crecer pero después que el pastor te da el paso tienes que darle dinero tienes que dar mucho cuidado con los viejos y las ofrendas a los mejores que están dando ¡Ay Dios mío! ¡Santo! ¿cuántos amaban al señor? ¡Amén! ese es por si acaso que en vez de uno de aquí en Puerto Rico 1.16 y luego la bendición del Padre del Hijo y tu Santo Espíritu ¡Amén! y andando junto al mar de Galilea vio a Simón y Andrés su hermano que echaba la red en el bar porque era pescado y le dijo Jesús vení en por de mí y haré que sean pescadores de orden díle a que está a tu lado haré que sean pescadores de alma con tanto talento y mucho no están haciendo la obra que Dios les comentó ¡Santo! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ya mi hermana voló por mí yo no soy de esos que yo agarro y me pongo hasta orando después que el otro ora yo respeto la oración del mundo ¡Santo! estoy aprendiendo porque el Señor me manda para los Estados Unidos y ya rápidamente algo tengo que aprender ¿cuánto dice el cloreense? el título de hoy es Dios está llamando para usar en el lugar perfecto en el momento perfecto y en el tiempo perfecto de Dios ¡Gloria Dios! Vemos normalmente como la palabra de Dios nos enseña en ese versículo que en una oportunidad estando Jesús pasando por el mar de Galilea dice la palabra que estaban venidos unos pescadores unos hombres que la vida cotidiana de ellos era nada mal que pescar peces o sea que la manera de ellos vivir y mantener a su familia era pescando pescado o peces quiere decir que muchos de ellos quizás mantenían a su hermana quizás mantenían también hay numeradas familias que tenían pero uno de ellos mantenía a su esposa porque normalmente cuando usted pudría en las escrituras usted puede observar que hubo uno que tenía esposa y se llamaba Pedro porque en una oportunidad y yo y si lo digo porque la Biblia en una oportunidad me dice que el maestro fue orando por la suegra de Pedro quiere decir que Pedro tenía una esposa quiere decir que Pedro mantenía una familia quiere decir que Pedro mantenía también a cada uno de ellos pero dice la palabra del señor que llegando Jesús le dijo seguíme vení en vos de mí que yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres quiere decir que el maestro dio una orden quiere decir que cuando el maestro da una orden la orden del maestro se cumple cuantos alaban a Dios nunca se le puede decir no cuando el maestro da una orden y dice la palabra que estos siguieron al maestro dice la Biblia que echaron las redes pero estamos en unos tiempos hay y alma alaba a Dios en el cual quizás esto no estará pasando aquí pero hay muchos que aman más el trabajo y le cuenta dejar el empleo antes que seguir al maestro cuantos alaban a Dios porque quizás hay muchos que digan pero bueno como yo voy a hacer para mantener a mi familia como yo voy a hacer será que el maestro me lo va a dar si yo pierdo el empleo para seguir al maestro nadie va a mantener a mis hijos nadie va a mantener a mi familia yo quiero decirte así en esta noche quizás cuando tú llegaste al señor tú llegaste sin nada pero que te quiero decir ahora aún más llegaste al señor sin nada o quizás ahora tú estabas bendecido pero si él te mantuvo como en el tiempo que no querías nada ahora más rápido te va a mantener porque tú adoras y glorificas a un Dios de poder aleluya y a su nombre y a su nombre cuánto dice gloria a Dios cuánto dice aleluya pero hay veces nos cuesta dejar el empleo hay veces nos cuesta hay veces el señor nos dice a nosotros deja el empleo y aprende a depender de mí y Dios quiere que tú empieces a depender de él no te estoy diciendo que tú dejes el empleo no te estoy diciendo que tú dejes tu trabajo pero Dios ha tratado como una persona que suelta el empleo porque yo te voy a suelta y yo quiero decirle a usted esta noche vamos a pedir la palabra a Dios que estos hombres cuando el maestro los llamó dejaron las redes ¿saben por qué? porque soltaron la miseria para seguir al maestro y es tiempo que suelta la miseria y sigue el maestro gloria a Dios y a su nombre gloria a Dios y a su nombre gloria a Dios y una de las cosas que me llama mucho la atención que Jacob el hijo de Zebedeo también dejó al padre una cosa si te digo yo te digo cuando Dios te llama al ministerio Él no te va a lanzar al ministerio sin antes prepararte porque dice la Biblia vení en voz de mí le dijo el maestro quizás tú digas bueno me estás llamando ¿para qué? todavía yo no sé el dedicar todavía no sé hacer esta cosa busca primeramente el reino de los cielos y su justicia y las demás cosas vienen por allá de Dura porque el maestro no te va a mandar a la batalla sin antes prepararte el maestro no te va a mandar a una guerra sin antes ponerle a ti las 66 balas que tienes allí porque son 66 libros que tiene la palabra ese es el único almamento que tiene poder en la tierra ese es el único almamento con el cual tú te edificas ese es el único almamento que te lleva a ti a la vida eterna cuando dice gloria a Dios cuando dice aleluya aleluya gloria quien va a tener a mi familia yo quiero decirle a usted esta noche este hombre llamado Jacobo dejó a tu padre se vendió con los jornaleros dice la Biblia que te quiero decir a ti en esta noche si tú tienes una empresa y tú quieres tener un trabajo yo quiero decirle a usted que usted no puede ser esclavo del diablo porque sabes quién es tu jefe tú sabes quién es tu patrón se llama Jehová de los ejércitos entonces que te quiero decir si este hombre es un jornalero usted puede tener toda la seguridad que cuando uno empiece a creer a Dios esa empresa que tú te entieres ese trabajo que pase para Dios ya tú no lo vas a hacer tú sino que Dios te va a proveer jornaleros para que trabajen también allí cuando dice gloria al Señor cuando dice gloria a Dios gloria a Dios siempre Dios cuando le dice yo amo a usted para usarlo en el tiempo perfecto cuando Dios te llamó te llamó en el momento perfecto hermanos evangelistas no le digas nunca a Dios nunca le digas no al Señor porque eres el que te está llamando y si Él te llamó fue para hacer grandes cosas Él cuida oh mi alma a Dios porque hay veces nosotros somos los que agarramos y le decimos no al Señor poniendo tanto pelo y Dios no quiere que tú le pongas pelo a Dios y ves que es una oportunidad ese que está aquí Johnny Martín que en un momento me agarré y dije Señor tú me estás mandando para un lugar porque el Señor te manda a ti un lugar y tú no quieres ir porque tú empiezas a decir que hay allá ¿quién me conoce allá? hay veces Dios lo manda a usted pero a quién le voy a predicar yo ahí si Dios te manda a predicar un lugar es porque algo Dios va a hacer y es una de las cosas que yo vi que agarré en ese momento que muchas personas acá predican a otro ¿quién me conoce? bueno una oportunidad Johnny Martínez que empezó a pensar así y vean una oportunidad yo tenía una deuda y yo tenía una deuda de 5 mil bolívares 5 millones y ve que empecé a decir el Señor Padre yo debo estos 5 millones ¿qué yo hago? oh mi alma la palabra Dios y te sabes que porque algo sí yo he aprendido a defender del Señor yo a mí no me gusta depender del hombre a mí no me gusta depender del pastor a mí no me gusta depender de otro hermano no a mí me gusta depender de Jehová poner mi mirada en el autor y consumador de la fe que se llama Jesús de Nazaret y ve que cuando llegó el momento que me empiezo yo decir Señor ¿cómo yo hago? a mí nadie me conoce para ir a predicar allá le estoy avisando mi alma la palabra Dios gloria a Dios gloria a Dios y yo lo decía ¿sabes por qué? porque me pasó algo teniendo la deuda me llamaron me dijeron aló ¿quién es? ajá déjame yo quiero que usted venga para acá a predicar y nosotros le vamos a dar cinco millones yo empecé a brincar escuche empecé a brincar oh empecé a mover inmediatamente me tocó yo creo sin tocarme ¿por qué hay muchos que están acá así? y empieza a agarrar y entonces digo ah sí está bien pero en el momento cometí un error y yo quiero que usted sepa algo en esta noche debiendo los cinco millones dije voy a pagar a mitad nada más primero hice algo muy malo le puse precio a la palabra de Dios le dejé que le pusieran precio a la predicación y sabes que la vida del Señor no se debe hay que dar por gracia lo que ha recibido por gracia vamos a segundo entonces no quería pagar completo hay veces que hay veces que resulta y acontece que cuando los turcos pasan y ven a los evangélicos les pula la chora al carro porque hay un dicho que dice que los evangélicos no les gustan pagar porque en unos polvos estaba una hermana eso no está pasando aquí en una posibilidad había una hermana y la hermana estaba metida en un hogar y cuando vino al turco salió la muchachita al turco mamá ¿a dónde que tú estás que están preguntando por ti? tú dijiste que quisiera que no saliera ¿está tu mamá? mamá dijo que no estaba ¿verdad mamá? yo quiero decirle a usted esta noche quizás ese no sea su problema pero si tú tienes una deuda paga la Biblia dice que no le vais a nadie mire y una de las cosas tremendas que empate de esto que se endeuda con el hombre se endeuda con los diendos con Dios empiezan a creer que Dios es prestamita préstame el diendos que la otra semana se lo pago oh my god préstame allí o se baja el mercado y después que gastan el dinero en el mercado se acuenta el del diendos pastor de repente eso no está pasando de repente no le he quitado el diendos prestado no yo se lo pago la otra semana no usted nunca termina de pagar el diendos usted tiene que pagar en la quinta parte al centro ¿cuánto dice gloria a Dios? ¿cuánto dice la lucha? entonces ¿qué te quiero decir? te endeudas con el hombre y te endeudas con Dios paga de lo que le debes a Dios dale los diendos que pertenece a Dios porque cuando tú diezas un diez por ciento Dios no se va a quedar con eso porque Dios te va a bendecir al ciento por uno iglesia para uno que está vivo pero inmediatamente salgo corriendo y me voy para terminar y compro y voy y compro el pasaje para subir cuando siento la voz de Dios que la voz de Dios me estremeció y me estremeció de una manera tan tremenda que me dijo usted para allá no va y tenga cuidado con lo que le gusta decir Dios me dijo hay muchos por ahí que están administrando y eso no está pasando aquí no está pasando por su gusto que hasta comiendo con el cuche comida de ellos empiezan a decir que el Señor me dijo el Señor me está hablando como no se le metió un pedazo de ese error al carne para dentro vea lo que le voy a decir usted quiere que le diga cuando Dios habla tú sientes que la fuerza se te va cuando Dios le habla a uno uno siente que se desmaya mira que no estaba que se terminaba y yo agarré cuando la voz me sacudió yo caí de rodillas yo me abracé y venía la persona y venía que ese evangélico borracho me decía que ese evangélico no es mi hijo no es mi hijo pero no es mi hijo ¿saben por qué iglesia? porque cuando Dios habla nadie está de pie delante de la presencia de Dios porque nadie se refiere al poder y a la voz de Dios ¡Aleluya! inmediatamente agarré entonces me paro y se va a ir para la burguesa oh santo y yo decía señor pero yo no coloco a nadie ahí a mí nadie me ha invitado para allá te vas para allá y me paré con las piernas que glorosa y resulta y acontece que voy a cambiar entonces el pasar y me dice usted ha perdido la mitad del pasar resulta que pelé por la caleta usted me está entendiendo pelé por la caleta tengan cuidado por esos esposos que les gusta encalentarse el dinero acuérdese que todo lo que usted tiene es de su esposa oh como como se gozan las manos también le hablan que es nuestra yudonia lo que es y que lo es de ella es de nosotros también y lo que es nosotros es de ella tiene que haber una equidad tiene que haber una igualdad y ve que cuando compro el pasaje agarro el salgo correo y compro un pasaje para Caribe y yo digo Dios mío para donde yo voy ahora resulta que cuando ya vamos para Valencia veo un encuentro mío que estaba así y yo le digo bueno y veo yo nunca había visto un gordo tan gordo cuando llegamos ahí montándose eso parecía yo cosura y yo dije Dios y cuando el hombre se sentó al lado Dios el hombre se sentó mire eso parecía un balance ese hombre cuando cayó y yo brinqué para arriba vomitaban y viene el hombre ahora yo vengo por eso es que yo le voy a decir a usted estas palabras el espíritu da testimonio del espíritu nosotros somos cantas de ir al mundo nosotros tenemos que dar testimonio de que somos verdaderos cristianos porque hay unas paredes que te están escuchando y ve lo que pasó con mi vida y viene el hombre y me dice a mí ¿quién eres tú? y yo como ando entre Guajira y Guarena allí estaba medio molesto vengo y yo le digo bueno y ¿quién es tu qué? hay muchas personas que hablan de amor y los que viven molestos en su casa hay muchas personas que pasan al andar ay el señor es un amostro cuando están adentro de su casa parecen unos toros eso no está pasando aquí yo quiero decirle a ustedes acuérdense que hay alguien que lo está escuchando al lado hay muchos que no llegan al señor porque escuchan porque aún no hablan pero qué huevo es que cuando uno da testimonio da testimonio en la casa y si llegamos a la iglesia entonces no es nada más en la iglesia ser cristiano sino en la calle en la calle y que a donde el padre de Convergo diga verdaderamente esos hombres y esas mujeres son de Dios porque Dios los transformó y ven el hombre y me dice a mí bueno yo acá le digo ¿qué le pasa a usted? ¿quién eres tú? bueno ¿quién es? ¿quién es tú? pero cuando el hombre me dice a mí yo soy el pastor Wilfredo mira la saliva que me fue para dentro yo predico lo que vivo yo no predico testimonio de otro yo no ando metido en un internet poniéndome aquí arriba en el oído agarrando y copiándome de predicación de otro y anotando con un cuaderno y pegado aquí no señor para eso tenemos la Biblia para eso tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad mi alma alaba al Señor y ve que cuando llegó el momento que viene aquel hombre y me dice yo soy el pastor Wilfredo y yo digo ay Dios mío bueno yo le voy a decir la verdad yo soy el evangelista Johnny Martínez le digo bueno tú sabes cómo es la cosa yo vine para Valencia a buscar un evangelista para que me predicara la campaña y el evangelista sea muerto así que usted va a tener que yo va a tener que predicarme la campaña que acá vivo Estado portuguesa siempre quiero decir a ti en esta noche puede ser que aquí no te conozca pero el que conoce a Dios conoce a los hijos de Dios donde se pare porque damos testimonio del Espíritu aleluya el tiempo de Dios es perfecto no es cuando tú quieres y a donde tú quieres ir es a donde Dios te lleve y a su nombre y a su nombre ¿cuántos adoran al Señor? y es que Dios usa sus lugares tan perfectos que en una vez dice la Biblia en el libro de Mateo 14 22 allí Dios escogió un lugar y cuál fue el lugar que escogió el mal dice la palabra de Dios que llegando Jesús mandó a los discípulos al otro lado de la ribera dice la palabra que Jesús se apartó pero se apartó a orar por ellos yo quiero decirle a usted iglesia yo sé que ustedes tienen una buena formación y espero que sigan así pero una de las cosas está que nosotros a donde vayemos tenemos que hablar con nuestro pastor para seguir ir caminando bajo una cobertura no es llegar a nada a mal lugar y después que yo llegue a orar por mi pastor que yo voy a estar al lugar porque una de las cosas tremendas que hizo Jesús de Nazaret fue que los mandó quiere decir que aquellos discípulos se forman por la cobertura de Dios pero dice la palabra que se apartó se apartó a orar por ellos yo no quiero una iglesia nada más mira yo no sé cuántos ministerios habrán aquí que todavía no habrán no habrán ni siquiera ayunado pero este Jesús nos enseña a nosotros que tenemos que apartarnos que tenemos que meternos dentro de la presencia de Dios porque cuando tú te metes los secretos con Dios Dios te va a recompensar en público todo el mundo va a empezar a ver oh qué ministerio tan grande mira qué talento qué profeta está saliendo de esa iglesia mira cuánto alaban a Dios alaban a lo que Él vive alaban a lo que Él vive alaban a lo que Él vive sí señor yo estoy en el ayuno con un rol alejo en el estómago gloria a Dios quiere el ministerio deja de estar recalentando las carabocas negras esa gloria a Dios listo vive ya soy un hombre gloria a Dios quiere el ministerio paga el precio gloria a Dios tú quieres que Dios te use paga el precio como lo pagó la hermana como lo pagó el otro pero apártate con Dios porque Dios una de las cosas que también el Señor me enseña con eso es apartarse es apartarse de las cosas que a Dios no le agarra es apartarse ¿sabe de qué iglesia? porque cuando usted llega lo agarra y lo mandan a usted a agarrar y a usted tiene una encomendación que es predicar porque usted lo manda a que hacer borracho usted no tiene que estar todo el día abrazado con el borracho usted no puede andar todo el día abrazado con el drogadicto porque hay veces tenemos familiares que son incompletos y están haciendo lo que a Dios no le agrada y nosotros andamos abrazados con él ay que no es mi hermana yo le estoy predicando hay muchos jóvenes de repente no están aquí personas que entonces se van a predicar y se meten y los de la casa del hermanito a furar o de tal Diego Quisno ¿qué estás haciendo? estoy predicando pero bueno esa predicación aquí es larga una hora dos horas dentro de la casa del hermano ¿qué tú haces ahí? gloria a Dios tú no haces nada ahí tú lo que estás ahí nada más ¿sabes qué? es la pena que el diablo venga y se engañe pero cuando tú te aporta alcanzas misericordia delante la presencia gloria a Dios no sea crezante de mí porque el sabio ve mal y se apante esto no se cae de la ley la raíz de amargura que nos deja avanzar hay muchas personas que dicen ay el Señor me transformó hermano lloro sí sí él me transformó mucho ya yo tengo raíz de amargura claro dices tú que no tienes raíz de amargura pero te sacaste la lanza pero te queda la punta porque todavía todavía nos han perdido a perdonar aquí hay muchas personas que tienen que ir a perdonar todavía a aquellos que dejaron allá atrás porque aquel vecino se fue inconverso no si usted deja un problema atrás vaya y agarra ese problema y dame perdón a que tengan que me ir porque esto no se trata de exaltarse esto no se trata de humillarse porque cuando tú te humillas Dios te exalta aleluya cuantos adoran a Dios pero ahí es lo que tiene la cuestión somos nuevas y atletitos eso no puede en el mundo y siempre se acuerda esa amiga que estaba ahí esa vecina me hizo esto me hizo este otro ese culano que me hizo esto y me hizo este otro que tú haces recordándome esas cosas tú no sabes que una de las maneras que Dios nos enseña a nosotros que para recibir nuestra ofrenda tenemos que pedir el perdón a nuestros hermanos que tú vas a contraer una ofrenda si a Dios así no le va a ganar esa ofrenda devuelve mi pie perdón a tu hermano Johnny Martín era uno que me gustaba perdonar tanto mi hermano de Dios Johnny Martín era un hombre que cuando le decían algo me pedían también que estaba ganando todavía que el evangelio todavía no se le salía todavía pero hoy en día usted entiende que cuando hay el propósito de Dios en su vida y usted le cree a Dios y pone de su parte delante de la presencia de Dios algo Dios tiene que hacer contigo algo Dios quiere hacer con tu vida algo Dios quiere hacer contigo mujer hoy Dios no te va a sorprender en tu hogar mira sabes qué aunque tu esposo no tenga el Señor algo va a hacer en tu vida algo va a hacer en tu esposo porque tú y tu casa servirán adiós mi alma va al Señor pero cuando vemos que el Señor mandó a estos discípulos al otro lado de la revela había una tormenta había un fuerte viento el maestro se pudo haber ido con ellos pero Dios sabe que yo llegué hasta el momento perfecto de él ellos estaban en medio de una dificultad ellos estaban en medio de una tormenta que te quiero una tira así esta noche no importa la dificultad que estés pasando no importa el problema que estés pasando quizás tú digas que es un problema grande estoy pasando por una prueba no mira ¿sabes qué? no te pongas a pensar la prueba piensa que tú vas a pasar la prueba porque Jehová confía que tú vas a pasar si él te metió en el desierto si él te metió en el problema el problema te va a sacar porque estos estos discípulos estaban en medio de ellos estaban en medio de las olas en medio de ese fuerte mal pero en medio de la tempestad y la dificultad siempre se aparece la figura del maestro ¡Aleluya! siempre llega tiempo porque una de las cosas que me llama la atención que empezó a cambiar el maestro corajado fue por él oh miércoles te alabas y ve que cuando llegando por el medio de las malas agarró uno de ellos y dijo un fantasma ¿usted sabe por qué dijo un fantasma? no reconoció al maestro ¿sabes por qué dijo un fantasma? porque no estaba velando porque cuando una persona vela reconoce al maestro reconoce cuando algo viene del espíritu porque cuando tú velas no hay diablo que se confunda no hay diablo que se roba la bendición pero inmediatamente le dice el señor no te vas soy yo quizás le dijeron Pedro mira Pedro es el maestro que viene caminando sobre la agua oh es el maestro wow, si él viene caminando entonces yo voy a caminar quizás el maestro le diría, diría aquello mira, tú eres loco, tú solamente lo vas a hacer el maestro quizás muchas personas de la religión tú eres loco, tú crees que si tú le pones la mano es enfermo, se va a sanar, claro que se va a sanar porque en el nombre de ese nombre que sobre todo el nombre, se van a hacer cosas más grandes, aún la que hizo el maestro amado a lo que vive y a su nombre cuando dice gloria a Dios gloria a Dios pero inmediatamente el maestro pero vean lo que es lo que hizo este pedo maestro si eres tú a que yo vaya a ti caminando sobre las aguas pero me llama mucho la temporada que yo siempre digo muchas personas, muchas van a cargar y se dicen no, porque dice la Biblia que él dudó se hundió porque dudó pero no vieron la otra parte más vale la obediencia que los muchos sacrificios quizás no te puedan estar sacrificando pero más vale que seas obediente a Dios más vale que seas obediente a tu pastor cuando tu pastor te diga vamos a salir a la verdad a la calle no te quedes en la casa no pongas excusas porque Dios está buscando la iglesia con excusas Dios está buscando gente que sea floja Dios está buscando gente que trabaje y se esfuerce en la obra de Dios aleluya o mi alma daba a Cristo o mi alma porque inmediatamente solamente le dijo al maestro a Pedro ven y Pedro obedeció diría no importa que el viento me lleve no importa que el mal me trague yo voy a ir porque el maestro me está llamando y si me está llamando por algo me está llamando y para algo me está llamando y es para mí también pero si es para el Señor al amor ay que obedecer al llamado del maestro hay que obedecer al llamado cuando tu pastor me diga no obedece yo estoy buscando gente que sea su jefe yo no estoy buscando gente que ande aquí así que ande cuasi 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 Dios está buscando gente que la adora en espíritu y en verdad y a su nombre gloria a Dios y a su nombre gloria a Dios pero inmediatamente cuando llegó que se estaba uniendo le dijo maestro sálvame que me hundo le dijo por qué dudaste por qué dudas en lo que Dios te entregó a iglesia no dudes que lo que Dios te entregó es para hacer grandes cosas alza mi alma daba a Dios y Pedro fue porque él sabía que el maestro le iba a salvar él sabía que el maestro iba a ser algo como él porque Johnny Martínez aunque lo manden a un lugar a donde haya balazos que haya todo que sea fuera en la calle con tal de que sea la alma que hay que decir no me importa yo sé que él le va a salvar porque en una oportunidad me mandaron a mí mire para allá para la victoria yo nunca había visto tanto malato una oportunidad que no pude invitar a mi hermano para hacerse largo y me llevaron a mí yo estaba en Puerto Rico viviendo y me llevaron para la victoria a predicar mire cuando yo agarro que me invitan para allá yo me llevo yo vengo por la biblia y me sale un malandro y me dice a mí mira eh miren a dedicar para acá yo le digo sí yo le digo brinca para acá y me dice tú no sabes que aquí mataron seis evangelistas yo le digo ay tú no sabes que aquí mataron seis evangelistas y hace seis meses que no hacen campaña y vi que era el día 6 yo le dije bendito sea Dios el sello 666 ese es el diablo que está aquí el sello lo representa y cuando agarro que yo me monto arriba a predicar y eso mire el sello tenía una unción tremenda pero cuando yo vi que dijeron mira viene una banda que llaman los siriacos que venía con la victoria mire yo decía gloria a Dios y el gloria a Dios se le metía para adentro mire iglesia yo nunca había cambiado de un yo que soy un moreno yo nunca había tenido un color tan bello aparecía amarillo cartelfila y viene el agarre y entonces se acercan aquello y yo agarraba y decía Dios mío para eso tú me trajiste para acá para que me maten para eso tú me trajiste mira que tremendo haga para que te van a matar me van a matar y se acercaron la gente y se pusieron allí cerquita de aquella salida y se colocaron allí y yo decía no puedo señor padre ahora te vas a hacer ahora si soy un blanco fácil y se ha recostado y empezaron a decir una palabra ¿ustedes saben lo que el medio estaba también matado a 29 por lo que yo estaba escuchando mira y viendo que mataron a 29 personas y yo dije entre mí yo soy el 30 y yo agarraron y pusieron allí entonces se me recostaron de aquella tarifa pero algo estaba haciendo Dios porque empezaron a decir ojalá que vengan a matar el predicador que lo vamos a salvar con nuestra vida y yo agarré y yo dije ay señor gracias ya tú estás trabajando y así decía Dios porque mira yo sí te voy a decir iglesia antes que tú le pidas algo a Dios ya Dios conoce lo que tú tienes necesidad si tú necesitas nuestra casa entonces lo van a dar si tú necesitas que Dios transforme a tu esposo él lo va a transformar si tú te sientes el pego él te va a sanar porque él tiene el poder para hacerlo ¡ALELUYA! pero inmediatamente agarran estos hombres había uno que estaba ya parado como así como está el pastor ahí vigilando el pastor está ahí afuera pero está vigilando viendo que es movimiento raro así es que el pastor vean estaba como así el chorro estaba allí estaba un jefe de ellos y esta gente empezaron a llorar y yo decía Dios ¿qué pasa? la gente lloraba y estaba uno que era el jefe de ellos que era el viva era el que le metía a la droga y a todo el mundo a recortar y empezaron con mi alma a Dios por eso fue que yo agarré y yo me inspiré en el mensaje de eso de que Dios tiene el tiempo y el lugar perfecto porque ve que llegó el momento que empezaron los jóvenes a llorar y sabe lo que hicieron soltaron la pistola levantaron su mano vino el pastor a mano agarró aquel poco de pistola los me dio una bolsa le hizo caer y me salía se lo llegó empezaron estos muchachos a llorar empezaron estos muchachos a recibir a Cristo y sale aquel hombre estaba y dijo una palabra y dijo verdaderamente Dios ha escogido este lugar para cambiar estos muchachos y si lo cambio a ellos también me va a cambiar a mí porque ese grito quiere tomar quiere tomar amados los verdaderos ¡santo! ¡santo! es que en este 2014 que viene usted la herramienta principal en la mano de Dios usted la herramienta que Dios va a usar para usarla en el lugar perfecto yo quiero decirle a usted que hay una palabra profética para este lugar esta noche ya hace tiempo ya hace mira ya hace tiempo ya del navegamiento ya hace tiempo ya de la cosecha ya hace tiempo ya que Dios se va a empezar a comerte la suave madura ¿sabe por qué? porque Dios conoce la persona que guarda y guarda las cosas de Dios por cuanto guarda las cosas de Dios Dios nos va a bendecir por cuanto guarda la palabra de Dios Dios va a llenar este lugar empieza como empieza y se alarga en todo comience a colocar la silla porque Dios la va a llenar y le damos a los pensativos amados a los hermiles amados a los hermiles amados a los hermiles y a su nombre ¡santo! 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 cualquier mujer de tu grupo de sangre pero el momento esperó el momento perfecto porque solamente mira aunque las apelaban aunque había personas ahí mira quizá ya ese coño hago para tocar al maestro si solamente con tu cara se reza pero esperó el momento perfecto de Dios y tocó el maestro y decía que yo hombre no maestro que aquí te mira sabes que no si a mí me ha tocado no si a mí me ha tocado la mucha de un regga de la presa yo sé que a mí me ha tocado porque ha salido virtuismo de mi y una de las cosas que me llama tanto la atención que llegando a esta mujer quien me ha tocado llegó la mujer quizá arrodillada y la quizá pálida porque en aquel tiempo veo que se estaba exponiendo esa mujer Dios quiere personas que se pongan que no tengan miedo a buscar su bendición porque esa mujer era una mujer que sufrió un flujo de sangre era una mujer que si sabía que esa mujer estaba bañada así que estaba en esa situación la podía matar en aquel tiempo aquellos hombres más que ya confió en Dios más el momento que agarró Dios fue perfecto para sanarla porque cuando Dios llama una persona no es para darle una bendición incompleta porque aparte que la sangre le dijo tu mujer también tu fe te has salvado tu fe te has salvado tu fe te has salvado esta noche alábaro y Dios los fuente aplausos a Dios y vamos a estar a Dios yo sabes que iglesia yo quiero vivir esta noche o quizás ustedes vemos desde yo voy a hablar por una persona yo voy a hablar por aquel niño que tiene usted allí yo quiero que usted lo pase hay una persona aquí mira cuando el señor me ha ministrado esa persona sufría que tiene esa genia en la columna quizás tú me estás grabando pero esa persona eres tú yo quiero que tú pases déjale esa cuestión a uno yo quiero que la iglesia interesa la persona que vive con un cierto dolor de cabeza y dice yo lo que sufro es de migraña ¿sabes qué? eso no es ninguna migraña que Dios está ministrando otra cosa yo quiero que esa persona que no le entusione que no le entusione y le viene ¿y cómo llama que hay ley de la prensa? yo quiero que me guste la paz ahí por aquí pas yo sé que estás aquí siento tu caminar no, pero toca y suavecito te mueves entre el pueblo trayendo sanidad yo sé que estás ¿cómo? voy otra vez por tu caminar te mueves entre el pueblo trayendo sanidad por mi fe te alcanzaré por mi fe te adoraré y mil milagros recibiré y sé que tras lo formando yo seré vamos a decirse lo que está la noche algo está cayendo aquí esta fuente sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré vamos a decirse lo que está la noche están cayendo y se sacó sobre mí comienza a caer el soporte comienza a caer la gloria de Dios levantando al cariño que está aquí y amará Dios acércate que está yo no sé cuánto quiere con recibir una pastaría de más yo quiero que pase a ti yo quiero que pase a usted a ti quizás hoy ha puesto en duda al ministerio yo quiero que pase pastor yo quiero que a ti de que yo de que yo de que yo me puse la mano y me puse la mano porque ahora si lo quieras ¿no? ¿sabes? 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 os que habéis visto un niño si hay momentos quizás no le van un buen pero está ¿sabes? 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 ¡Niño!